¿Qué tal gente? Bienvenidos a este pequeño podcast. Bueno, se hace oficial Karim Benzema deja Real Madrid después de 14 años, quizás uno de los mejores delanteros 2 que ha habido en el mundo. Ese delantero que hace el trabajo sucio, que se puede botar a las bandas, que puede aguantar el balón para ser la primera opción para su equipo, siendo pieza fundamental para que Real Madrid pudiera lograr esos 5 títulos de Champions League, destacando su rendimiento en la última, donde termina consiguiendo el balón de oro. Sus números goleadores, a pesar de ser ese delantero 2, son impresionantes. Es el segundo máximo goleador del Real Madrid con 354 goles en 648 partidos, solamente superado por Cristiano Ronaldo, que hizo 451 goles en 438 partidos, pero una buena parte de esos goles fueron gracias a Karim Benzema. De momento, se especula que quizás podría estar jugando en el fútbol de Arabia, recibiendo una oferta también multimillonaria, muy parecida a la de Cristiano Ronaldo. Entonces, estamos a la espera, señores. Cuídense mucho. Pase bastante bien. Hasta luego.